de la República, en el sector de la colonia Villanueva, ya las personas que resultaron afectadas fueron trasladados al hospital Escuela porque una mujer y un hombre resultaron con algunas lesiones luego de un accidente registrado en la capital de la República, en la colonia Villanueva, ya fueron trasladados por la Cruz Roja al hospital Escuela. Pero además les mostramos mucha atención a estos informes.